recursos del continente. Bueno, yo creo que no va a lograr, o sea, yo creo que Dilma sí va a ser destituida, pero lo importante en esta situación va a ser el otro caso que se encuentra detrás de todo esto, que es el caso de la corrupción alrededor de Petrobras. Exactamente. Yo creo que eso es lo que ahora toca, digamos, una vez salimos de este juicio político, yo creo que Brasil ahora tiene que enfrentar también un proceso, una purga dentro de lo que es su aparato político, administrativo, muchos, la política local se ha visto envuelta en muchos casos de corrupción y pareció a lo que está sucediendo aquí en Guatemala, yo creo que es un momento en el que el público, el pueblo brasileño y en muchos otros casos de América Latina, una mayor rendición de cuentas, una mayor transparencia de parte de sus gobiernos. Hay un tema importante, Roberto, y esto hay que ponerlo en contexto a nivel de toda Latinoamérica, casos de corrupción han existido siempre, denuncias han existido siempre desde que llegaron las democracias a todos los países latinoamericanos, sobre todo aquellos que tuvieron conflicto armado interno, que pasaron por gobiernos de facto, Argentina, Uruguay, Chile, bueno, podríamos precisar muchos otros países, sin embargo vemos ahora el caso de Dilma Rousseff, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en Guatemala lo de Pérez Molina y Roxana Valdetti, ha cambiado un poco la realidad o la presión, porque insisto, denuncias de corrupción, sospechas de corrupción, han habido siempre sobre los gobiernos que han dejado devastados a los países cuando han tenido que ceder el poder, pero ahorita vemos más efectividad, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo creo que hay mayor empoderamiento de la sociedad en cuanto al acceso a medios de comunicación, el acceso a más información, creo que se hace cada vez más difícil venir y decir, bueno, sabemos que hay corrupción, pero no sabemos a qué extremos llegan estos casos de corrupción, yo creo que finalmente se han tocado ciertos puntos, ciertas fibras sociales, que han dicho un hasta aquí, y vamos a reaccionar frente a esto, porque nuevamente, el escrutinio que se hace incluso desde México hasta lo que es Argentina, sí estamos viendo cada vez más casos en donde es la misma población la que está reclamando cada vez más transparencia en lo que es el gasto público y las operaciones de gobierno. Roberto, y si lo hablamos desde el punto de vista de la independencia de poderes, que es otro tema fundamental, está realmente en línea, sobre todo entre Ejecutivo, Poder Judicial y Legislativo, que en el caso de Dilma Rousseff tiene una relación directa, pero en otros países también, o sea, ya no hay interferencia entre un poder y otro, ¿no? Pues ese fue un error de los argumentos que presenta Dilma Rousseff cuando dice, se está gestando un golpe, ¿no? Es, si ese es el caso, entonces, tendríamos que decir que previo a todo este juicio, ya no existía una independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo en Brasil, cosa que no es el caso, y tampoco es, y es algo que está estipulado en la ley. Entonces, sí, definitivamente vemos un menor autoritarismo en las figuras presidencialistas de nuestros países, y sí vemos un mayor balance de pesos y contrapesos con respecto a los otros poderes del Estado. ¿Se agrava la crisis, de acuerdo a lo que decía Rousseff ayer, en Brasil, o esto será un aire renovado para el fortalecimiento del sistema democrático? Y esto lo pregunto en relación al tema económico, porque no ha pasado los mejores años, Brasil en materia de crecimiento económico, de deuda, de pobreza. Sí, yo creo que ese es el punto clave que, digamos, daña la imagen de Dilma Rousseff, realmente las promesas que hace en un momento de campaña de no elevar impuestos, después tiene que presentar un paquete de impuestos, y simple y sencillamente el país está atravesando una recesión que no había visto en hace 30 años, ¿no? Después de mantener, de iniciar este siglo con, digamos, un crecimiento económico bastante importante. Yo creo que sí, nuevamente, no sólo es el tema de hacer una limpieza de la casa en el tema político, pero también enfocarse hacia políticas económicas bastante más viables, entender, digamos, transparentar el gasto público versus lo que son todos los programas sociales que, por ejemplo, países como Brasil, un país tan poblado, un país tan importante, pues son bastante activos en esos programas sociales, pero tienen que ser transparentes. De lo contrario, pues vamos a ver más casos de estos en los que la gente, simple y sencillamente, no va a confiar en sus gobiernos. En síndesis, ¿cuál cree que será la respuesta a la resolución final de quien hoy toma justamente la gran determinación de destituir o no el Senado brasileño a su actual presidenta? Se necesitan 54, dos terceras partes de los votos del Senado, son 54, y yo creo que probablemente esas cifras se van a superar. Yo creo que sí, definitivamente Dilma Rousseff será destituida como presidente de Brasil y el presidente interino, Michel Temer, va a asumir como nuevo presidente hasta las elecciones generales del 2018. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos. Siempre muy claro, muy preciso en tu análisis. Roberto Wagner, analista internacional, hablando esta mañana de la justicia en Brasil, pero también de la realidad con el sistema político del sistema judicial en Latinoamérica. Y por eso la pregunta y el hashtag que hoy estamos compartiendo con ustedes. Pedro, ¿qué nos dice la gente? Hasta el momento. Muchas gracias, Ricardo. Así es, vamos a ver cómo va en las redes sociales nuestra pregunta directa y también el hashtag. Recuerde, si usted tiene un poquito más que opinar, pues claro, puede ser a través del hashtag. Teníamos entonces en un momento un 63% de los televidentes que tenía mala como respuesta. Así que vamos a ver entonces si tal vez ese rubro se ha mantenido o tal vez se ha puesto mayor o menor. ¿Cómo cataloga la aplicación de la justicia en contra de funcionarios públicos a nivel latinoamericano? Bueno, tenemos 16% buena, 21% regular y mala, 63%. Se ha mantenido entonces la respuesta de los televidentes con mala. Recuerde que todavía falta para que se termine el noticiero. Tenemos aproximadamente media hora, así que si usted todavía, pues, no ha votado, hágalo con nosotros en este momento y también le dejamos el hashtag BLM Justicia Latina para que su comentario, pues, tenga mucho mayor fuerza. Eso es lo que sucede entonces en las redes sociales. Recuerde, arroba vota edición guión bajo TV y arroba viva LM guión bajo GTV. Seguimos con más compañeros. Siete de la mañana con 34. Muchas gracias, Pedro. A esta hora de la mañana tenemos que hablar de temas económicos, así que nos vamos con Mónica Omano. Buenos días. Representantes de países de todo el mundo se reunieron en Antigua Guatemala para el segundo Congreso Palmero de Guatemala 2016. Actualmente la palmicultura representa el 1% del Producto Interno Bruto y ocupa el cuarto puesto del área total de cultivos sembrados en el país. En la actualidad, la palma de aceite contribuye a la economía formal con la generación de aproximadamente 25 mil empleos directos y 125 mil empleos indirectos a nivel mundial. Guatemala ocupa el quinto puesto de exportaciones de aceite de palma y con el objetivo de garantizar armonía entre industria y medio ambiente, se trabaja en un programa que incluye aspectos como productividad sostenible, gestión comunitaria, estratégica, responsabilidad ambiental y mercados sostenibles. Los asistentes a dicho evento buscan conocer qué avances tecnológicos y en producción tiene nuestro país. Autoridades del Ministerio de Agricultura aseguran que buscarán el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas e implementación de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente para mediar debido a la conflictividad que genera el tema. Actualmente con el aceite de palma se pueden elaborar productos como comestibles, frituras, helados, galletas, pan, sopas, pastas, entre otros, así como higiénicos, jabones, champús, cosméticos, cremas y dentríficos, alimentos para ganado, entre otros. Además, se puede utilizar para la generación de energía, lo cual lo hace muy demandado. Ahora veamos cómo están los precios de los combustibles, la gasolina superior, la regular y el diésel por galón. El tipo de cambio es 7.55 el dólar y 8.50 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Muchas gracias, Mónica, por la información. Tenemos que hablar del clima. Está lista lo ve en quinto. 7 de la mañana, 36 minutos. Y sí, tenemos que seguir hablando de lo que nos espera para el resto de la jornada, pero también para el resto de la semana, iniciando el fin de semana. Vemos miércoles, jueves, viernes y sábado temperaturas que bajan a los 14 y 15 grados centígrados, máximas que oscilan entre los 24 y los 25, como un denominador para el resto de esta semana, las posibilidades de lluvia que se vuelven a incrementar y también las tormentas eléctricas. Para hoy, la temperatura máxima que podría presentarse sería de 24 grados centígrados, con mínimas que bajan hasta los 14, con posibilidades de tormenta el resto del día y también posibilidades de lluvia que se incrementan a un 100%, al igual que en la franja transversal del norte, norte y boca costa de nuestro país, también a meseta central, se estará viendo afectada por las lluvias el resto de la jornada. Más adelante le estaremos dando información de las temperaturas máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. 7 con 37 minutos, continuamos. Y ahora vamos a saludos a los espectáculos. Porque hay más noticias. Cristian García, vamos contigo. Por supuesto, compañeros, el mundo de la farándula también continúa hablando de esta noticia que pues es muy importante para todos los artistas y tiene que ver con Juan Gabriel y los restos que están siendo ya trasladados a la Ciudad de México. Por lo menos así lo dice el representante de Juan Gabriel, Jesús Salas, que ha informado que el próximo miércoles, el día de mañana, harán entrega entonces del cuerpo del cantautor mexicano Quien Muriera, recuerden ustedes, a consecuencia de este infarto en Santa Mónica, California. Allí estamos viendo los videos entonces de cómo los familiares llegan a la funeraria y retiran el cuerpo. Además, estamos viendo muchos de los fans que se hacían presentes para darles apoyo y también recordar a uno de los cantantes más importantes de México. Después de ese día podrán determinar qué es lo que sigue, pues indicaba que la situación que atraviesa la familia pues no es fácil de asimilar. Dicen que les van a entregar entonces el cuerpo el miércoles y depende de eso verán qué van a realizar y cuál será la agenda en la Ciudad de México. Detallaban también incluso antes de su muerte, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, se encontraba muy bien de ánimo. Por eso entonces resulta sorpresiva esta gran noticia. Él estaba delicado, era muy tenaz, muy fuerte y nunca se rendía. Además, dicen que el divo de Juárez afectaba brutalmente a la familia porque pues la muerte de él le afectó mucho a ellos, en especial a Laura, madre de sus hijos y obviamente de sus demás familiares. Ella pues está muy deprimida, dice que está inconsolable. Los hijos también, el más grande que es Iván, que lleva toda la casa administrativa junto con él, está un poco más centrado y es entonces quien está a cargo de resolver todos estos compromisos y detalles que conllevan la muerte o la pérdida de un ser querido. Allí estamos viendo entonces estos videos y como los fans se muestran en apoyo a la familia de Juan Gabriel. Tendremos por supuesto más noticias en cuanto conozcamos que el cuerpo haya arribado a la Ciudad de México para darles a ustedes la agenda y qué será entonces la actividad y el homenaje que van a realizar a Juan Gabriel. Por el momento nos quedamos aquí, son las 7 con 40, más adelante tenemos más información. Muchas gracias, Crista, por estos datos. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos más noticias para usted. Cuando regresemos hablamos del informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos que revela que el gobierno no tiene prioridad para la población indígena. Autorizan que magistrados de la Corte Suprema de Justicia puedan gastar hasta 95 mil quetzales trimestrales en servicios médicos. Guatemaltecos de buen corazón celebran cumpleaños de indigente en el Centro Histórico. Le contamos los detalles. También hablamos del deporte. También hablamos del deporte. Miss Universo Guatemala 2016 es la representante de Jutiapa. Virginia Argueta es la nueva reina de la belleza guatemalteca. Esa guatemalteca no se lo pierda. Él representa a este departamento en coronada en este momento como la nueva Miss Universo Guatemala. Así queremos motivar a todos los jóvenes y señoritas y niños y también adultos que se esfuercen por un buen porvenir. Sabemos que sobre todo tomar en cuenta a Dios, que Dios es el que nos da la fortaleza y las bendiciones cada día para poder seguir adelante. Solo Él, todo el que confía en Él, dice su palabra que será bendecido. Entonces, a seguir adelante luchando, que todo es posible si podemos creer en Dios. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Universales, si vas seguro, estás tranquilo.